Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios IREMA Curto, Kenels, Tenerife, España. Bueno, estamos por la tarde. En realidad este vídeo estaba previsto por la mañana, pero esta mañana, cuando me sentaba para hacer el vídeo, me ha llamado por teléfono un amigo de hace muchos años, un amigo del mundo del caballo. Yo le compré hace unos cuatro años una potra española muy bonita, muy guapa, de muy buen origen genético, con la que he criado tres años seguidos. O sea que ahora tiene siete, casi ocho años y tengo tres productos de ella. El primer producto es una potra que tiene ahora tres años y medio aproximadamente, con un caballo árabe. Es por consiguiente una hispano-árabe, se llama Ronda. Ronda es una pequeña ciudad de Málaga, arriba en la sierra o en la serranía. Una pequeña ciudad preciosa, maravillosa. Bien, luego la segunda cría de esta yegua con un caballo árabe de Complutum Arabians, de una yegua de la península, de caballos árabes excepcionales. Aquí hay un semental de un amigo mío. Yo cubrí dos veces con ese semental. Se llama Amarengo, alazán, con la misma yegua que le compré a este señor que me visitó esta mañana. Entonces, y la otra cría es una potra de un año y medio aproximadamente, también hija de Amarengo. Entonces, hemos estado viendo las instalaciones, lo nuevo que hemos estado construyendo, viendo los caballos, hemos hablado de perros, le he invitado a entrar a mi oficina, le he mostrado el libro que ya tenemos aquí, que estoy terminando de corregir, porque siempre hay alguna errata, alguna cosita, para que salga lo más perfecto posible la impresión original, definitiva. Entonces, que aquí la tengo. Ya está prácticamente terminada la corrección. Bien, entonces, hemos estado hablando de los perros de presa y este amigo me estaba diciendo, vino con sus dos hijas, una tendrá 13 añitos y la otra, pues unos 6 añitos. Entonces, me estuvo hablando de los perros de presa, que a él le gustan mucho mis perros de presa. Y me decía que él ha estado siguiendo por Instagram todo lo que ha ido poniendo mi hijo Manuel Curto Jr. y que mis perros o nuestros perros, él ve y conoce, conoce otros perros de presa, tiene amigos que tienen perros de presa de otras líneas y dice que es que hay una gran diferencia. Las cabezas, los aplomos, las líneas dorsales, todo, todo lo que es el conjunto del perro y que esos perros ensillados, por ejemplo, abiertos de codos, plantados de una forma muy poco natural, de atrás las angulaciones muy... Fíjense que este señor, que no es especialista en perros, él es especialista en vinos. En vinos de aquí, de la zona norte especialmente, porque él tiene una bodega donde él elabora vino para la venta, a hoteles, restaurantes y todo eso. Entonces, pero me ha estado especificando, o sea, concretando en lo que se diferencian mis perros de otros perros. Digo, bueno, pues sí, pues es posible que sea así. Y entonces me ha dicho que, ah, hablando de la perra que tengo parida con siete cachorros, que ahora ya están para abrir los ojos, los siete están saliendo delante muy uniformes, muy bonitos, muy bien desarrollados. Y le dije que yo me iba a quedar con una membrita. Es una conversación distendida. Y entonces, al cabo, un ratito me dijo, esa que tú vas a dejar para ti, ¿por qué no me la vendes a mí? Y yo, claro, a mí me ha sorprendido un poco y yo he dicho, bueno, que por mí no hay ningún problema, pero quien toma las decisiones en las ventas y todo eso es mi hijo Manuel. Tenemos muchas reservas y entonces no sé cómo está la lista de reservas y de qué perros o de qué cachorros se puede disponer. Primero, por supuesto, hay que servir a las personas que han reservado perros desde hace, a lo mejor, dos años. Sobre todo los cachorros de capa negra, pues llevan algunas personas esperando dos años por un cachorro, machos o hembras. Y de lo que hay más reservas, me comentaba Manuel hoy almorzando, que son de capa negra. Así que ya veremos cómo nos vamos remediando. Me ha dicho este amigo que se pondrá en comunicación en estos días con nosotros otra vez. Yo le he dicho, habla con mi hijo porque yo ahí no puedo tomar decisiones. Así que ya verán ellos a qué acuerdo llegan. Puede reservar, por supuesto, porque primero hay que servir a los clientes que llevan ya mucho tiempo esperando. Bueno, entonces he tenido que dejar el vídeo para por la tarde. No me pesa haberlo dejado para por la tarde porque es una persona a la que yo conozco hace muchos años, de cuando tenía 16 o 17 años y ahora estaría de los 40 en adelante. Entonces el vídeo de hoy va de lo siguiente. Llevo días que lo quiero hacer, lo he ido demorando. Aquí tengo yo, no le voy a llamar libro, voy a denominarlo panfleto. Miren quiénes son los autores. Se lo digo. Miguel Ángel González Pérez y pone Manuel Martín Bettencourt. Este panfleto se publicó, se imprimió, perdón, en el 1983. No se me había ocurrido nunca hacer un vídeo sobre el contenido de este panfleto. Y buscando un libro de Alanos que tengo aquí, vi que tengo dos ejemplares y se me ocurrió la idea, digo, pues mira, voy a hacer un vídeo sobre este particular. Yo esto lo había leído cuando salió, no recuerdo quién me dio esto. Son dos ejemplares, el mismo, el mismo panfleto. Dos ejemplares y ahí están, este y el otro. No recuerdo quién fue. Entonces mi hijo me decía que esta fotografía aparece en mi libro y me decía Manuel Courtois Jr. que este señor, que yo sabía que era un señor de aquí de la esperanza de principios del siglo XX, que era conocido por el mote del berro. Y este perrito no tiene nada que ver. Fue puesto aquí la fotografía de este perro, pero que no corresponde a esa época. O sea, fue pegado ahí. Yo no lo sabía, no tenía ni idea. Y en mi libro apareció esta fotografía y me enteré el otro día por Manuel de que este señor del berro, esta fotografía, no tenía perro. Se lo montaron ahí. Vale. Entonces, 1983. Miguel Ángel González Pérez y Manuel Martín Betancur. Bueno, yo ya hace muchos años que he venido hablando de quién era Manuel Martín Betancur, cerebro gris del club del perro de presa canario, luego del club español del perro de presa canario, y Miguel Ángel González Pérez, el acólito, diríamos. En dos o tres legislaturas fue Manuel Martín Betancur presidente del club. Primero fue Enrique Fajardo, ya lo he venido diciendo, luego Juan Quevedo Martinón, luego Manuel Martín Betancur, luego, si no recuerdo mal, Miguel Ángel González Pérez, luego otra vez Manuel Martín Betancur, luego otra vez, si no recuerdo mal, no quisiera faltar a la verdad, Miguel Ángel González Pérez. Y bueno, ellos se repartieron como hacen los partidos políticos, los que dirigen ciertos partidos políticos, porque sin los partidos no podrían presentarse a elecciones. Bueno, pues aquí ha ocurrido lo mismo, ¿no? Aprovecharon el club para ellos beneficiarse y seguir adelante con sus paranoias y sus obsesiones. Y ahora veremos a qué me refiero. Bueno, entonces yo les voy a hacer un pase, es poco, son pocas hojas, poco texto, pero yo se lo voy a pasar a ustedes para que lo tengan como recuerdo y si le quieren dar una lectura después, yo les voy a hacer una lectura ahora, ¿eh? Entonces aquí tienen ustedes el texto, a ver si acierto a ponerlo correctamente, no sé si lo logro. Bien, tenemos una hoja, ahora pondremos la de un perro, así lo haremos mejor, doblando lo, luego viene la otra, ahí está, ahí está, porque seguramente que este texto, este panfletito, ustedes no lo van a conseguir, en cambio yo se lo paso a ustedes para que lo tengan como coleccionable, ¿de acuerdo? aquí tenemos la otra parte, seguimos con ello, ¿vale? ¿vale? Sigo más bien, yo me imagino que cuando se enteren de este vídeo no les hará mucha gracia a los autores de este panfleto, aquí tienen, ya estoy terminando, y la última foto, que si yo no estoy equivocado, esta perra es Isora de Iremacurto, una perra que yo le vendí a una señora Marían Bautista, que vive en la laguna, donde viven estas personas, Manuel Martín Betancur ya lleva años que vivió en Santa Cruz porque él procede de Santa Cruz pero luego de muchacho la familia por lo visto se trasladó aquí a la laguna a la cerca de lo que llaman la Mesa Mota, bueno, por ahí, y luego Manuel Martín Betancur se hizo un chalecito, vivió allí con su esposa y con los hijos, hijo e hija, durante años hasta que él se separó de su esposa y luego se fue a vivir y ya los hijos se fueron haciendo adultos y él se volvió a vivir a Santa Cruz. Bien, y aquí está la contraportada, este joven es con un perrito de capabardina Miguel Ángel González Pérez en sus años muy mozos. Hoy en día, claro, han pasado muchos años, Manuel Martín Betancur ya es un señor mayor que yo, lo pueden ver en alguna entrevista que le han hecho, están en Youtube, entrevista a Manuel Martín Betancur por parte de un señor que es de ahí, de Europa Oriental. Entonces, ahora que ya lo tienen ahí en pantalla, me voy a permitir la osadía de empezar su lectura. Dios que la verdad, yo lo tenía y no sé si en aquellos años llegué a leerlo o no, pero el otro día cuando apareció aquí, digo, a ver, ¿qué es lo que decían? Bueno, pues aquí lo que dice es el perro de presa canaria denominado popularmente como perro basto, en el medio campesino tinerfeño, perro basto, en el medio campesino tinerfeño, perro de presa en Gran Canaria y verdino igualmente en Tenerife, sellanando a los ejemplares de color abardinado o atigrado. Es un perro rústico campesino difundido especialmente en las islas de Tenerife y Gran Canaria, aunque presente prácticamente en todas y en todas y utilizado desde sus orígenes como peleador y a la vez como guarda de ganados y haciendas función esta última a la que es dedicado actualmente. Se sabe con certeza que desde antiguo había ejemplares de gran tamaño y otros de reducida alzada y ya procedieran del mismo cruce del bardino majorero con el Mastiff o el Bulldog respectivamente aunque esto no era determinante en su capacidad combativa. Estas variedades al mezclarse entre sí originaron un tipo intermedio que fue el más difundido de color atigrado por entre paréntesis verdino o leonado con máscara negra la cara del perro a semejanza de un antifaz la cara del perro a semejanza de un antifaz y ambos manchados en blanco en cuello y miembros anteriores. Bueno, vamos a analizarlo por partes. Perro de presa que no era denominado popularmente como perro basto mentira. Aquí en Tenerife perro basto se le llamaba un perro cruzado de cualquier cosa grandote bastote sin una raza de ningún tipo que se utilizaba para guardar las fincas o para la casa o lo que quiera que fuera. En medio campesino tinerfeño. Perro de presa eso sí al que era de presa en Gran Canaria perro de presa y en Tenerife verdino mentira este señor que yo ya se lo hablé y yo se lo expliqué cuando él venía por Tamaimo ya la primera vez que vino a Tamaimo en el 78 podría ser que yo le vendí un cachorro por 25.000 pesetas 1978 poco más o menos que fue cuando yo saqué la camada con Tamay y Felo yo le vendí un cachorrito que él le puso Mahan por consiguiente era Mahan de la Fijo Iremacurto Mahan de Iremacurto por 25.000 pesetas bien entonces él me preguntaba a mí con respecto al perro de presa Canario que era eso porque nadie antes se le había llamado perro de presa Canario entonces que por qué Bardino yo entonces le explicaba que Bardino era la capa y no Verdino y menos con V porque hay un lagarto aquí se le llama Verdino pero él estuvo empeñado siempre con la denominación en Tenerife al perro de presa Canario Verdino pero no era Verdino aquí nunca jamás se le llamó que es aquello que me decía mi don Polo Acosta hace muchos años decía pero qué Verdino ni Verdino Bardino Don Manuel que eso ya lo he relatado en escritos en vídeos Bardino Don Manuel Verdino lo dicen aquí los laguneros que no saben de perro bueno pues este señor Manuel Martín Betancur era de los que no sabían de perros y que me preguntaba mienta maimo con respecto a los perros de presa porque la denominación porque lo de Bardino y allí aprendió como yo dije en más de una ocasión por escrito y en vídeos que allí conmigo este señor mi discípulo porque es donde había aprendido sus primeras letras con respecto al perro de presa Canario y con respecto a los perros de Garama Jorero este señor aprendió sus primeras letras lo que pasa que este señor como después nos distanciamos pero ostensiblemente en ningún momento quiso reconocer lo que él había aprendido conmigo hacerlo público o callárselo pero por lo menos hacer referencia a los documentos y eso lo aprendió con respecto a los perros de Garama Joreros y lo por qué de Bardino y por qué no y yo he seguido siempre una trayectoria y siempre me he referido desde que tuve conocimiento de los acuerdos de los cabildos de Fuerteventura de Trenife de las ordenanzas de Trenife y de los textos de Abreu Galindo de Núñez de la Peña de Le Canarien y todo eso yo todo eso lo fui plasmando en mis artículos transcribiendo literalmente y eso está en todos mis artículos desde el principio y este señor de esto ha tenido conocimiento año tras año porque luego como veremos analizaremos una parte del libro que él publicó en 1997 que yo lo he estado revisando hoy partes que ni siquiera había leído o no me acuerdo si los había leído y aquí en el 97 después de publicar yo todos mis artículos muy documentados como nunca se había hecho es que más es que nunca se había hecho nada documentado con respecto a los perros ignoraba todo de los perros canarios bien pues este señor en el 1983 hablaba en estos términos pero vamos verdino con respecto a los perros de presa canarios fundado en la laguna como ya he dicho primer presidente enrique farjardo que no tenía nada que ver con los perros de presa como se ha visto en mi libro del 91 como se ha visto en vídeos míos y luego Juan Quevedo Martín ni luego él bien él tenía conocimiento de todo esto pero este señor que tiene pocas luces es poco inteligente y poca cultura lo digo con todas las letras sin ánimo de ofender a nadie es así es el análisis de una realidad si hay un señor que escribe por ejemplo como Manuel Mora Morales que me compró a mí un cachorro de presa por 80.000 pesetas y que me ofreció el premio de poesía del que él presidía el 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 tribunal que iba a dar que daba año tras año el premio de poesía pues él me propuso que si yo no le cobraba al cachorro 80.000 pesetas que yo presentara un libro de poesía porque estuve hablando que yo escribía poesía que yo me había presentado al Juan Ramón Jiménez de Madrid a premio Juan Ramón Jiménez en una ocasión yo escribía poesía cuando me separé en el ordenador en la impresora quedaron cuatro volúmenes distintos cuatro libros de poesía luego bueno me separé de mi primera esposa las cosas pasan como pasan no recibí el ordenador la impresora nada de todo eso entonces no había internet y no pude recuperar nada de todo eso esto que estoy hablando ahora yo no lo he manifestado en las redes ni nada de todo eso pero no pasa nada lo digo entonces este Manuel Mora escribió un librito sobre el perro de presa canario diciendo unas cositas que yo ya hice un comentario hice un vídeo al respecto para que vean que hay personas que no tienen escrúpulos ni conocimientos ni inteligencia porque si tuvieran inteligencia más cultura suficiente no cometerían estos errores porque esto pasa a la historia esto es la hemeroteca inevitable es aquello que dicen espera espera verás tú cuando salga en la hemeroteca bueno pues esto es lo mismo seguramente que estas personas Miguel Ángel y Manuel Martín Betancur si se hubiesen parado a pensar que todo lo que se escribe y se hace público eso trasciende y con el tiempo esto se va a difundir y se va a cuestionar y se va a criticar criticar con términos no peyorativos sino un análisis de una realidad que esto es totalmente descabellado esto no tiene ni pies ni cabeza bien entonces sigamos con el análisis de los términos igualmente en Tenerife señalando los ejemplares de color abardinado o atirado no mire perdone usted si usted dice verdino a los de capa bardina luego no diga abardinado porque además abardinado no es correcto atirado sí pero abardinado abardinado no es correcto es bardino no hay otra y cuando es barcino del árabe baraxa se dice barcino no abarcinado y son dos términos que significan lo mismo res caballo vaca cabra perro de la raza que sea de capa bardina o de capa barcina también verdugo y aquí en canarias también se le llama lagarteado en extremadura que yo me estuve informando con un amigo de allí hace muchos años yo tengo un libro dedicado al mastín un libro pequeño ¿no? este señor vive en madrid y yo le pregunté a él entérate cómo se le llama en extremadura entre mastineros entre ganaderos al lagarteado y entonces él me llamó un día por teléfono dice aquí en extremadura bueno allí en extremadura de donde él procede se le llama al lagartado o sea que aquí lo de lagarteado no viene de aquí no surge de aquí sino que eso vino de allá lo mismo que los perros lo mismo que la denominación bardino y barcino porque aquí también a los perros entre ganaderos que han ido desapareciendo los clásicos los ancianos que eran ganaderos pues le llamaban barcino o bardino allá en la península en la zona de ganadera de extremadura de castilla castilla la marcha castilla león andalucía bien pues era eso perros de capa bardina perros de capa barcina a lagartados y aquí lagarteados y luego verdugos también en el campo entre campesinos ganaderos un perro verdugo significaba eso vale y perro basto era lo que yo acabo de decir y eso yo se lo explicaba a este señor y en su casa escribí un artículo de menos del tamaño de una holandesa como yo he relatado por escrito hace mucho apareció en el libro 91 si no recuerdo mal y luego en un vídeo en su casa escribí el artículo que yo decía como tenemos que llamar a este perro al perro de presa yo ponía como ejemplo pues lo de bordón era un cruzado de bulldog inglés como posteriormente cuando empezaron a llegar los pitbulls Miguel Vega y otros en Gran Canaria aquí no recuerdo si era lo mismo Pipo que lo he dicho en algún vídeo últimamente Pipo en lugar de pitbull american pitbull entonces Pipo abrevian y eso termina bueno pues bordón era cruce de bulldog no tenía que ver con el perro de presa enario si tiene que ver los perros que eran de presa pero que tenían cruce de bulldog inglés english bulldog vale pero que los perros de otros tiempos el perro de toro español que los ingleses le llamaban el 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 bulldog español pues perro de toro español es eso bulldog es toro entonces aquí perro de presa en Gran Canaria y verdino en Tenerife igualmente en Tenerife señalando a los ejemplares de color abardinado no bardino o de origen incierto está en el diccionario de Coromines y Pascual lo he dicho ya muchas veces o atigrado es un perro y aquí no han caído la cuenta de que lagarteado aquí en el campo se dijo siempre entre campesinos un perro lagarteado de la raza que fuera y nunca lagarteado verdino como dice él bardino verdugo o barcino no significó raza sino capa que los que quieran que tomen nota y no caigan en estos fallos garrafales de mentes incultas y que no quieren aceptar la evidencia porque lo ha dicho Manuel Curto no es otra porque antes que yo de las razas caninas autóctonas de las islas canarias nadie lo había yo lo aprendí en primer lugar antes que el libro de Corominas y Pascual que me dijo don Luis Diego Cuscoi el arqueólogo el primer director del museo arqueológico me dijo usted ha mirado el diccionario de Corominas y Pascual yo no tenía noticias de ese diccionario si de otros y de Les Pasa que yo lo tenía en mi casa todo Les Pasa lo tenía completo y allí aprendí muchas cosas relacionadas con los perros y sobre muchos otros temas bien pues entonces volvamos aquí Rústico Atigrado es un perro rústico bueno rústico un perro de campo cualquier perro de campo un perro de caza del tipo de caza que sea es un perro rústico pone aquí campesino difundido especialmente en las islas de Tenerife y Gran Canaria no mire perdón usted estos perros los de las islas canarias o sea los de Gran Canaria y Tenerife en la edad moderna diríamos moderna de ahora de la década de los 70 para acá empezamos unos en Gran Canaria y otros en Tenerife yo estuve a caballo de Gran Canaria y Tenerife porque yo vivía en Gran Canaria cuando empecé con la afición pero luego me establecí en Tenerife y los dos primeros perros de tipo presa vinieron de Gran Canaria de Juan Santana a la mola perra piba de canario y brava que eso lo sabe y hasta el apuntador que yo no lo oculté fui el primero que lo dijo y Bobby criado por Manuel Alemán carnicero que yo visité allá en Arucas en su casa con Santiago Ojeda el luchador que eran muy amigos luego en su casa de Manuel Alemán en Arucas luego en el mercado de Arucas hablando con él y luego en su finca viendo los perros que él tenía ya cruzados de Doberman de Dogo Alemán de Mastín Napolitano de la perra negra que le compró a Gustavo Rodríguez y no sé qué más que yo incluso le he ofrecido unos dos o tres cachorros que tenía allí que me vendiera uno bueno por comprar algo y en aquella época pues era lo que había bien entonces especialmente en las islas de Tenerife y Gran Canaria no el perro los perros no era una cuestión de Tenerife y Gran Canaria no 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 porque de La Palma vinieron perros Juan el Marchante que eso lo publique yo yo eso lo sabía por Don Polo Acosta y Acosta de eso hace muchos años no viene del 1997 de cuando publicó su libro Manuel Martín Betancur que se lo publicaron de la consejería o del Cabildo fueron los que pagaron porque si él hubiese tenido que pagar Cabildo de Tenerife si él hubiese tenido que pagar como yo pagué el mío la edición yo fui autor editor autor y editor él no lo hubiese publicado nunca en su vida él aprovechándose de la amistad del trapicheo con el Cabildo Insular que en aquella época era Ricardo Melchor a Ricardo Melchor lo metieron en eso bueno y era lo que había y Juan Quevedo Martín no trabajaba en la consejería y los veterinarios entre ellos Miguel Ángel que no trabajaba en la consejería pero él no sé si fue posteriormente inspector de sanidad en restaurantes y todo eso pues lo mismo fue del club y todo eso se manejó entre ellos yo no yo fui independiente totalmente corriendo los riesgos de la A a la Z y arriesgándome a equivocarme pero yo dando la cara y aquí esto no tiene ni pies ni cabeza vamos difundido especialmente en las islas de Gran Canaria y dice no 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 aquí los perros de presa no de los perros de la década de los 70 para acá que es cuando él adquiere el primer perro en el 78 él no sabía lo que era un perro de presa él me comentó en aquella época que si ese perro era porque él recordaba en la laguna cuando era un niño de una persona de un señor de un agricultor que iba a la carreta con las vacas o los bueyes y tenía un perro leonado y tal y que cual luego ya volveremos sobre este tema ya volveremos sobre este tema cuando revisemos el libro también que le vamos a dar un repasito para que se tengan en cuenta por qué yo me he atrevido a hacer o que justifica el que yo haga un vídeo con respecto a esto bien porque claro cualquier persona que no esté puesta en este tema y en la nomenclatura de los perros de las capas y todo eso por lo menos que se enteren que tomen debida nota entonces los perros de presa aquí fueron comunes a todas las islas los perros de ganado fueron comunes en todas las islas a partir de la conquista y colonización y yo sostengo que los primeros llegaron aquí junto con los caballos y otros animales y esos otros animales eran perros de ganado o perros de presa los perros de caza y todo eso vinieron después cuando se introducen los conejos en las islas cuando se introducen en las perdices la roja en Trenife la moruna en Gran Canaria en Lanzarote y en Fuerteventura y todo eso viene después y todo lo que se llevaba en el tipo de vida la agricultura la ganadería los animales todo lo que había en España es lo que aquí se fue introduciendo todas las costumbres la agricultura como se empezó aquí y los aborígenes una vez que se conquistaron las islas que vivían la edad de piedra porque aquí permanecieron completamente aislados con poca comunicación ellos no tenían comunicación aquí venían algunos barcos a partir del siglo vayan a saber hay quien sostiene como Tor Heierdal que por aquí pasaron ya los egipcios que llevaron el papiro ese junco que hay en el Nilo que lo llevaron a América y el papiro que hay en el lago Titicaca desciende y él lo intentó demostrar eso con el Ra 1 y Ra 2 Tor Heierdal y este señor pues lo intentó demostrar y no sé en qué ha quedado la cosa pero la verdad es que es bastante creíble de que aquellos juncos que llaman Totora allá es llevados desde Egipto imagínese usted en las embarcaciones que él hizo Tor Heierdal basándose en la gran pirámide y allí copió las naves de papiro lo que llaman allá en América si no estoy equivocado Totora hizo las embarcaciones la primera hicieron aguas antes de llegar a las costas de México y la segunda más pequeña y con los extremos que ya lo he dicho en un vídeo con los extremos de cada junco amarrado para que no entrara el agua y llegaron hasta allá América Hispanoamérica lo que después bueno sí ya era Hispanoamérica entonces pues aquí a lo mejor hicieron escala los egipcios en aquella época y con la misma siguieron para allá luego los fenicios pues desde o bien desde Tirosidón cuando venían hacia el norte de África y fundaron Cartago pues a lo mejor llegaron así las Canarias no lo sabemos que los romanos llegaron por supuesto porque ahí en Lazzarote en la Graciose y eso se han encontrado monedas ánforas de tipo romano y tal y que cual todo eso todavía está sin esclarecer fehacientemente bien entonces difundir en toda cara solamente tenéis en gran cara no lo subo en todas las islas luego se fueron perdiendo por dejadez por lo que quiera que fuera y eso que hay datos como yo he estado demostrando de Virey Clavijo que los perros que había aquí los más comunes y menciona varias razas entre ellos los mastines lo de la caza de asnos asilvestrados en Fuerteventura hasta 1500 que mataron con bravos mastines del país y luego la rabia entra aquí también en otro escrito de Virey Clavijo la rabia entra aquí eso ya fue en el siglo XVIII si no estoy equivocado con unos perros que traían de España de distintas razas seguramente para refrescar las que ya habían sido introducidas aquí y eso se refrescaría con cierta o relativa frecuencia ¿no? bien entonces lo sabían todas las islas perros ganaderos perros de presa no solamente en Tenerife o en Gran Canaria lo que pasa es que se conservan los documentos en Tenerife y en Fuerteventura pero los hubo en todas las islas a partir de la conquista y colonización bueno colonización colonización después de la conquista y de convertir esto en provincia española o dos provincias españolas colonización fue en todos los territorios anglosajones en Norteamérica Norteamérica y Canadá y tal porque en la España es la España de ultramar era lo mismo España México todos los países de habla hispana no eran colonias eran virreinatos y nunca se consideran colonias y los que llamaron colonizados nunca se consideran los indios los aborígenes de allí que formaron parte de la cultura española no se consideraban o sea residentes de ninguna colonia o dominados de la mano de colonizadores no aquello se convirtió en España y allí se empezó a construir como he dicho yo en más de una ocasión hay mucha documentación al respecto y sobre todo de unas décadas para acá últimamente se están escribiendo muchos libros haciendo muchos reportajes muchas conferencias y el que no se entera es porque no se quiere enterar entonces aquí esto fue España se fue extendiendo hasta las Islas Canarias ya era España y luego ya la España de ultramar y todo esto era España incluida aquí por eso aquí se habla español y todas las costumbres no solamente españoles portugueses y también gente genoveses y y y de otros sitios no pero principalmente españoles y por eso aquí lo que se habla es español con algunos términos algunos cuantos lo mismo que hay de aborígenes también palabras que están introducidas pero sobre todo en el lenguaje canario gofio pero en la península no digan ustedes gofio porque tienen que ir buscar alcorominas y pascual para ver que es gofio y aquí cuando dicen no aquí se dice millo no perdone usted aquí yo en el país de origen del maíz se llama maíz entre los indios que domesticaron esa planta silvestre que se convirtió en planta doméstica por eso se dice domesticar y se empezó y de ahí viene de América como la papa toda la variedad de papas que hay pues fue traída de allá los pimientos los tomates hay mucha gente que no lo sabe uno va leyendo cosas escuchando cosas y hoy en día con internet uno pincha ahí y sabe de dónde viene todo la lenteja viene de de la antigua persia y así sucesivamente hay buscamos los orígenes y así sabemos cada vez más de dónde proceden las plantas domésticas los animales domésticos los caballos los gatos los perros y así sucesivamente entonces quede claro lo que hemos analizado hasta ahora luego aunque presenta prácticamente en todas las orígenes como peleador dice difundido difundido especialmente en las islas de Tenerife y Gran Canaria aunque presente prácticamente en todas y utilizado desde sus orígenes como peleador y a la vez como guarda de ganados y haciendas eso sí función esta última a la que es dedicado actualmente bueno hoy en día bueno pues como cuando el tiempo de las pechadas y todo eso y antes se utilizaba como perro de guarda tanto los perros de ganado como los perros de presa en todas las islas lo que pasa que quitando Fuerteventura y Lanzarote en el resto de las islas no tenemos los documentos porque esos se destruyeron por humedades se echaron a perder en los sótanos donde los tenían de las construcciones donde los tenían actos piráticos y tal igual de piratas y todo holandeses y tal entonces se sabe con certeza que desde antiguo había ejemplares de gran tamaño atentos a todo esto y otros de reducida alzada unos de gran tamaño y otros de reducida alzada ya procediesen del cruce del bardino majorero bardino con mayúscula majorero porque procede de Fuerteventura o sea que aquí pone bardino como si fuera una raza en el otro lado al perro de presa en Tenerife verdino con uve como si fuera una raza fíjense ustedes si esto es la ignorancia supina majorero con ya procediesen del cruce del bardino majorero con mastiff o bulldog respectivamente aunque esto no era determinante en su capacidad combativa miren ustedes el bulldog inglés aquí se trajo por supuesto que sí a finales del siglo XIX porque hasta mediados del XIX aquí los ingleses de religión anglicana de Enrique VIII para adelante no podían porque aquí había un contencioso entre reinos que no no hablemos actos piráticos por parte de los barcos que iban y venían hacia la España de ultramar aquí en las mismas canarias aquí lo que pasó en Santa Cruz a Nelson creo que se le llamaba que de un cañonazo le volaron un brazo no bien no había simpatías el reino de España y el reino que era el más poderoso de Europa sin discusión alguna pues era envidiado y denostado y como pasa ahora con Norteamérica pues el imperio por excelencia aunque ahora está perdiendo fuelle y la cosa ya les está cambiando un poco todo la economía y todo el dominio de todo el mundo con tantas bases militares y todo eso bien entonces determinante Mastin inglés y el bulldog inglés que conocemos en nuestros días el Mastin inglés ahora mi hijo está haciendo un trabajo con toda la documentación que yo le he portado de textos que yo tengo aquí archivados desde hace mucho tiempo de revistas de libros cuando hablan por ejemplo hasta con nombres pesos y capas de los perros de toro que llevaron los ingleses a Inglaterra para sacar el nuevo el perro el Mastin el Mastin inglés que también llevaron Mastines españoles aparte de perros de toro luego Mastines españoles de los que llamamos hoy en día Loberos que antes eran todos Loberos porque el perro que llamamos Meos que son descendientes de perros Mastines de Loberos pero que a partir de la década de los 70 para acá empezaron a seleccionarlo como oficiales Mastines oficiales porque tiene registro y lo han convertido en esos perros amorfos paticortos llenos de pellejos y no tienen capacidad para ir detrás de un lobo ni detrás de un pato ¿vale? Bien, pues entonces el Mastiff que lo he dicho yo hace muchos años pero eso yo lo he aprendido de gente que ha escrito sobre eso si no recuerdo mal de Carlos Salas Menero ¿eh? y de otros textos que se publicaron hace muchos años eso está documentado no me lo invento yo como decía Paco Umbral el escritor que yo leí sigo leyendo mucho porque me gusta su prosa ¿eh? decía el arte sale del arte bien el perro sale del perro ¿eh? no sale de la nada entonces el Mastiff el Mastiff en inglés al final del siglo XIX hay mucha documentación al respecto a lo que iba y mi hijo ahora vía internet con la inteligencia artificial y todo eso está recabando muchos datos con respecto a muchos documentos de criadores de la época al final del siglo XIX y está encerzado en eso para hacer un trabajo muy serio muy concienzudo muy sesudo que antes no se podía hacer aunque hubo hace muchos años gente que aportó muchos datos y que solo se dio no por la inteligencia artificial ni el internet de ahora no eso ya se publicó en revistas y en libros hace muchos años y en el extranjero no solamente en español bien y los criadores y los cruzadores de todos los perros que echaban mano para sacar el Mastiff inglés y el Bulldog inglés entonces el Bulldog inglés que ha llegado a nuestros días es un producto de cruces de lo que había con perro de toro español y el Mastiff inglés que también pasó por distintos cambios de ideas y de cruces pues fue lo mismo el perro de toro español y el Bullmastiff es lo mismo es más los mismos perros a veces los mismos perros participaban los mismos ejemplares pongamos por ejemplo un ejemplar traído de España o de Inglaterra ese perro se utilizaba para sacar Mastiff inglés para sacar Bullmastiff y para meterlo en el Bulldog por eso hay unas características en sus orígenes de cabezas de porte y de todo eso muy comunes entre el Bullmastiff de aquella época no el de ahora pero que arrastra el mucho de aquello el Mastiff el Bullmastiff y el Bulldog inglés no tiene nada que ver el Mastiff inglés de nuestros días o el Bulldog inglés con los perros de hace 300 400 500 años nada son razas producidas partiendo de algo por supuesto el arte sale del arte pues eso salía de perros que traían unos aficionados ingleses que se nombran con nombre y apellidos nombres de los perros que irá apareciendo en internet con el trabajo que hace mi hijo y eso será dentro de poco podrán tener acceso a esos datos y verán que lo que yo estoy diciendo no es ninguna insensatez bien entonces se sabe con certeza que desde Antigua había ejemplares de gran tamaño desde Antigua y otros de reducida alzada ya procediesen del cruce de Bardino Majorero Bardino con mayúscula Majorero con minúscula con el mástiz o el bullmástiz o el bulldog respectivamente aunque esto no era determinante en su capacidad combativa vamos a ver señor Manuel Martín Betancourt porque aquí aunque ha puesto han puesto primero Miguel Ángel y segundo Manuel Martín pero ahí la voz cantante lo que pasa que siempre ha sido un hombre timorato Manuel Martín Betancourt entonces el otro era el acólito era el que le acompañaba el que le seguía el ritmo entonces él se queda detrás y aparece en primer lugar Miguel Ángel González pero realmente esto es un producto no digo que entre ellos no conversaban pero esto es un producto del que yo después dije que era el cerebro gris del club del perro de Presa Canaria vale pues esto es obra de él y él había estado conmigo en Tamaimo él me compró el primer cachorro y aquí no aparece el Mahan de Iremacurto y aquí no aparece la Teguise de Iremacurto que yo le regalé que era hija hijo la Teguise era hija de de Guama hermana Guama de Mahan pues le puse el bulldog inglés de Tayo que por cierto vamos a hacer una visita en estos días a ver si lo localizamos ahí en Tacoronte para ver si tiene fotografías de Gruñón bien pues entonces Guama Guasimara Benearo y Mahan de la misma camada Tamay Celo pues se cubrió Guama porque Guasimara se la regaló a Vicente a un señor de allí de Santiago del Teide de la costa que cultivaba plataneras era medianero o algo así entrando en Santiago digo en Puerto no en el abajo cerca de la playa de la arena ahora no recuerdo como se llama aquello Puerto Santiago sí Puerto Santiago entonces a este señor le regalé yo la cachorra que tenía ya ocho o nueve meses en aquella época no se vendían perros de presa era una cosa rara el Toby el Bobby digo el Bobby y alguno más y punto y no se vendían a mí como dice mi hijo Artemi en una intervención según me dijo Manuel mi hijo mi hijo Artemi que está en Almería lleva muchos años casado y tiene un hijo y una hija dijo que a mi padre le costaban dinero los perros de presa y era verdad y era verdad durante muchos años a mí me costaba alimentar los perros vacunarlos pero bueno a uno se le mete una cosa en la cabeza y la defiende mientras puede y yo pues hasta hoy bien entonces está el el Mahan que me compró por 25.000 pesetas lo tenía ya desde 1978 si no estoy equivocado y esto es del 83 ¿por qué no aparece aquí? ¿y por qué aquí no aparece Bnearo? ¿por qué no aparece Tamay y Manuel Martín Betancur que está conmigo en una fotografía que en algún momento la pondré? está Manuel Martín Betancur yo con Tamay la mar de Mahan e hija de Felo de Juan Quevedo Martinón pero ese perro no era de Juan Quevedo Martinón ese perro era de Juan Falcón hermano de Monzol que los trajo los dos de Sardina del Sur y como dije yo en su momento por razones que yo no quiero no recuerdo la frase exactamente ¿cómo consiguió Juan Quevedo Martinón ese perro? se ganó a Juan Falcón hablándole de un trabajo Juan Falcón pues era un hombre bueno que estaba de guardián abajo en lo que hoy en día es el polideportivo detrás del campo de fútbol aquello estaba empezando y él estaba de guardián y allí llegó los dos cachorros Monzol y Felo y yo soy el primero que los vio que yo tenía que cortarles las orejas cuando yo vivía en Tamaimo pero yo no tenía automóvil habíamos llegado no hacía mucho de Venezuela y no tenía dinero para comprar un automóvil luego compré un Seat 127 de segunda mano a un señor un joven leonés que tenía una marisquería una pequeña marisquería allí en Puerto Santiago y me lo vendió que olía a marisco por todos lados el coche al año siguiente yo entregué ese coche a la casa Renault y saqué un reloj Renault nuevo y yo por 50.000 pesetas me valoró el coche el señor de la casa Renault y saqué un Renault nuevo bueno pues en esa época yo no pude ir a comprar a cortar las orejas a los dos cachorros Felo y Monzol bien pues Manuel Martín Betancourt esas fotografías las tenía y no aparecen y te guise dice que se la regalé y yo no le cobré nada que era hija del gruñón el bulldog inglés con Guama hermana de Mahan de Camada bueno pues luego con Mahan y Guama perdón con Mahan y te guise y sacó crías y crías y crías y todo eso se fue difundiendo y no hay más que ver los árboles genealógicos y en ese trabajo que yo tengo en internet que sale aquí en el libro en el libro nuevo en la segunda edición aparece la lista que yo obtuve del libro de Manuel Martín Betancourt de todos los perros premiados o no premiados de las genealogías y todo eso está ahí y ahí se puede comprobar de dónde vienen todos esos perros que yo he puesto descendientes de Iremacurto que esos de Manuel Curto que había criado eran de Bobby Piba luego Confelo luego el cruce de Gruñón etcétera etcétera no solamente se omitió intencionadamente para que no aparecieran los orígenes y dicen perros de Gran Canaria Bobby Piba sí pero esos perros los trajo a Trenife Manuel Curto y Felo y Monzón sí de Gran Canaria pero quien cruzó Tamay con Felo en casa de Juan Quevedo Martinón fue Manuel Curto y esos perros tenían el afijo de Iremacurto porque yo tengo afijo desde 1975 todos estos no sabían ni lo que era un afijo bien entonces dice aquí estas variedades al mezclarse entre sí originaron un tipo intermedio que fue el más difundido de color atigrado pon entre paréntesis verdino pero vamos a ver un perro si le llamas verdino como al perro de presa como aquí ahora puedes poner atigrado entre paréntesis verdino pero usted está bien de la cabeza si usted dice que entre inicio al perro de presa se llama verdino y en Gran Canaria presa luego abardinado cuando es bardino pues fíjense los conocimientos que tenía y el atrevimiento de este señor de sacar este panfletito al público que ya estaba que ya estaba el club fundado si no estoy equivocado porque el club se fundó en el 82 pero él no era presidente él luego se montó en el burro del club él el presidente después de Juan Quevedo Martín bien entonces dice verdino o leonado con máscara negra la cara del perro a semejanza de un antifaz que bonito esto que poético o sea máscara negra por entre paréntesis la cara del perro a semejanza de un antifaz y ambos manchados en blanco en cuello y miembros anteriores luego aquí seguimos en el texto que usted lo puede leer ahí simplemente yo se lo leo para ir analizándolo orígenes del perro de presa carario no nos olvidemos de la fecha esto fue publicado en 1899 1983 podemos empezar hablando del carácter autóctono del perro de presa canario del carácter autóctono carácter autóctono esto está mal construida la frase carácter autóctono del presa canario construían construíanlo ustedes a su gusto un perro creado por creado por los canarios surgido de forma espontánea no por dios no de forma espontánea no en base a si este señor como tantos que hablan por televisión periodistas incluso en lugar si hubiesen leído el dardo en la palabra busquen ahí el dardo en la palabra autor busquenlo en youtube y ahí vendrá son dos volúmenes es incorrectísimo decir en base a pero claro Manuel Martín Betancur y a Miguel Ángel no se les puede pedir más basándose en basando no en base a la influencia colonial inglesa pero si esto nunca fue una colonia inglesa nunca jamás había comercio con Inglaterra pero aquí no se podían establecer a un señor inglés que aquí estuvo vendiendo Biblias en el siglo XVI si no recuerdo mal siglo XVI siglo XVII bueno yo tengo un libro de él aquí bueno pues este señor vendiendo Biblias a quien se le ocurre en un país católico en eminentemente católico pues lo metieron cinco años en la cárcel así que aquí hasta 1900 1850 no se podían establecer los ingleses de religión anglosajona la religión a partir de Enrique VIII no se podía no era católica él se separó de Roma porque no se pudo salir con la suya con el papado que no le daban la anulación y entonces dijo sí pues ahora yo soy el rey de Inglaterra y además soy el el y él nombró a su cardenal y a su historia lo que quiera que fuera ¿no? y entonces ya hizo lo que le dio la gana aparte de matar a esposas pues eso era un libertino un degenerado lo que hoy diríamos un viva la virgen en todos los sentidos de la palabra bien entonces de influencia colonial inglesa a través del siglo XIX a través del siglo XIX por fusión del bardino majorero con perros de presa de pura sangre inglesa Bulldog y Mastiff lo de antes estos cruces eran efectuados con el fin de crear un perro de combate nunca en el sentido de crear una raza de perros es decir que primaba la funcionalidad del mismo del perro o de la raza y no las constantes raciales que tuvieran en fin clarísimo queda claro el bardino majorero como su nombre indica aquí ahora puesto aquí el bardino con mayúscula majorero con mayúscula como raza anteriormente majorero en minúscula como que bardino era la raza ahora es bardino majorero cuando bardino es un perro majorero que viene de Fuerteventura y eso yo lo he tocado muchas veces no se puede considerar perro de ganado majorero sí que es como se le nombra en los acuerdos de los cabildos en Fuerteventura pero bardino no porque era la capa como su nombre indica oriundo de la isla de Fuerteventura sí bueno su nombre indica pero usted no me lo ponga como raza es un perro de pastoreo probablemente no no es de pastoreo no es un perro de ganado digo no es un perro carea es un perro de ganado punto y así lo dice el doctor Buch en su libro de los años 50 cuando dice que parece un perro de ganado un guardador de ganado cualquiera bien el perro de pastoreo es un perro de tipo carea como el Gosdatura el cada bestia es un perro de pastor perdón de ganado para guardar el ganado las haciendas y todo eso el perro de pastor vasco es para manejar el ganado y lo utilizan en concursos en campeonatos el turco o perro de aguas andaluz también esos son perros de pastor probablemente dice del perro de ganado majorero perro de pastoreo probablemente prehispánico y difundido ampliamente por todo el archipiélago perro rústico de brega a él siempre le gustó mucho eso de brega brega es un término que se utiliza mucho en la lucha canaria bregar es agarrarse y pelear y venga y dale de brega de medio pelo de diente fácil y gran temperamento no es un perro excesivamente corpulento no este señor no sabe cómo era el perro de ganado y lo de los mástifs olvídese y del bulldog inglés olvídese el bulldog inglés entró ya al siglo XX siglo XX pero avanzado al siglo XX de aquellos perros que cruzaron a finales del siglo XIX y que eso se introdujo aquí de igual así las canarias y que si es verdad que se establecieron en ciudad jardín pero que no eran colonos eran más bien factores para comerciar con Inglaterra factores y en Tenerife se establecieron en la Orotava y hay descendientes de ellos pocos anteriormente eran irlandeses que eran de la religión católica y cuidado que en Inglaterra a partir de a partir de Enrique VIII los católicos fueron perseguidísimos masacraron no se puede imaginar a cuantos está muy documentado aquellos los mataban los incendiaban las mayores barbaridades nada que ver la Inquisición española si no estudian el tema no la Inquisición que plantean los de la ¿cómo se llama esto? de la no me viene ahora la palabra ya me vendrá que lo que hacen es que España llegó a por el oro a masacrar a no sé qué a no sé cuántos en las Islas Canarias y en Hispanoamérica la leyenda negra ¿no? pues que fue inventada por los anglosajones por italianos incluso por rusos desde aquella época bien estas características de un perro de pastoreo al mezclarse con los perros de presa antes señalados dieron como consecuencia como consecuencia es una consecuencia es un producto de vale un perro de combate de inigualable fogosidad y potencia el perro de presa canario sigamos características del perro de presa canario el perro de presa canario es de alzada media potente y musculado su cabeza es maciza de cráneo ancho con relación cráneo cara de 6'4 aproximadamente bueno este señor en su casa digo en su casa él tenía el proyecto el proyecto de estándar y lo tiene que él me lo entregó años después en una de esas épocas que estábamos más o menos bien avenidos los de Gran Canaria los de Trenife para trabajar y remar en la misma dirección con respecto a la cría selección y del perro de presa agrario para sacar el mismo tipo en Gran Canaria que en Trenife en el resto de las islas que todo eso lo promoví yo nadie más yo fui el que puso en comunicación los de Gran Canaria con los de Trenife y los de Trenife con Gran Canaria y nos reunimos en varias fechas y para modificar ampliar mejorar el estándar del perro de presa agrario en dos sesiones de cuatro horas cada una mañana y tarde en Gran Canaria y estaba la representación de Trenife yo como independiente y los del club y estaban en Gran Canaria como independiente Clemente Rey Santana y estaba Agustín López Melo Oscar Muñoz de las Nieves Miguel Vega y así fue la cosa en esas fechas Manuel Martín Bettencourt un día se me presentó con una fotocopia del proyecto de estándar que yo confeccioné y que se publicó en la revista Doggy People yo ahora mismo no sé pero Manuel mi hijo ahora está indagando a ver si puede conseguir ese número donde aparecía publicada publicado ese proyecto de estándar y aquí 6-4 aproximadamente la trufa es negra ancha y hendida bueno la trufa hendida no sé lo que querrá decir porque la trufa es normal no está partida en dos como hay una raza de bracos que es hendida está hendida no los labios superiores cubren los inferiores con cierta flaccidez las mucosas son de color negro los dientes son fuertes con base de implantación ancha y generalmente bien encajados los ojos de color avellana de tamaño medio las orejas de inserción alta y separadas entre sí separadas entre sí cráneo ancho ya la separación pues las va es el cráneo si lo tiene ancho la separación si es un perro de capa estrecha de cráneo estrecho pues estará más juntas bueno gente sí el cuello tronco cónico tronco separado de cónico ancho y musculado lo recubre una piel gruesa despegada y elástica con ligera papada bueno papada doble que parte de las dos una quijada y otra quijada se ve que es porque si no lo contrario podría ser una papada tipo bolsa que se suele dar en algunos meos mastines de estos oficiales y en algunos mastines ingleses y tal pero esa no es la papada con ligera papada espalda corta y derecha espalda que es la espalda espalda corta y derecha cola fuerte espalda se refiere a la línea dorsal porque espalda es donde están las paletillas esa es la espalda luego está la línea dorsal de las espaldas hasta la cadera y luego está la grupa y la grupa en un perro de presa canario debe ser ancha y ligeramente larga los perros que tienen cruce de bullmastis del moderno de los nuestros días pues la grupa es cortita y el rabo arranca hacia arriba enseguida espalda corta y derecha cola fuerte en el nacimiento fuerte que significa ancha en la base dirá ancha en la base se afina gradualmente y llega hasta el corbejón pecho ancho y profundo bajo entre patas bajo entre patas delanteras que significa eso que me lo expliquen a mí bajo entre patas delanteras pecho ancho y profundo bajo entre patas o sea del pecho hacia abajo de pata cortita eso es lo que ha pasado con muchos de esos perros luego han ido subiendo un poco el tamaño el vientre es recogido cómodo recogido porque claro hay perros de razas más más estilizados y eso que tienen el vientre recogido pero el perro de presagrario no abultado pero sí que tiene que tener que se corresponda con el costillar amplio y profundo se afina gradualmente y llega hasta el corbejón la cola pecho ancho y profundo bajo entre patas el vientre es recogido los miembros anteriores perfectamente aplomados con huesos fuertes y codos generalmente separados del tórax no los codos ahí ajustados al tórax los separados que se ven en los perros del club pie de gato los miembros posteriores potentes y musculados con angulaciones no muy marcadas no muy acusadas correctos aplomos visto de frente y de perfil bueno si hemos quedado que los aplomos tienen que ser correctos pie de gato ligeramente ovalados carencia de espolones bueno vamos a ver ausencia de espolones pero aquellos ejemplares que de verdad tengan en su línea genética perro de ganao majorero cerca pueden aparecer con espolones ahora cuando tienen dos o tres días se le pueden amputar punto se le pone un puntito dos y el perrito ni se entera ni ruge ni muge ni sufre ni padece pero pretender que una raza de perros producto de estos mestizajes donde entra en juego el perro de ganao majorero el genuino verdadero perro de ganao majorero y yo los tengo ahora aquí en este momento y no son producto de cruces de mastines españoles sino de perros de ganao de ahora tienen dobles polones las patas traseras y antes no era distinto y los perros de ganao anteriores de hace años eran mucho más grandes que los que hay ahora lo he venido yo planteando desde hace mucho tiempo y así me lo confirmaron y así tuve yo alguno con muy buen físico producidos de perros que yo traje de Fuerte Aventura de Ramón Sosa Rojar y aquellos que tenía dos hermanos de unos siete años vuelvo otra vez sobre lo mismo que te está en la casa de los abuelos de Castro Berriel veterinario hace muchos años que fuimos a verlos por indicación de Castro Berriel junto con don Clemente de Santana aquellos tenían dobles polones y eran perros por lo menos por lo menos de cincuenta y pico kilos largos y eso que ya no eran aquellos mastines que me decían a mí los viejos de aquella época que tenían ochenta noventa años como yo he venido ya relatando pues esos no eran perros pequeños vale ahora si los comparamos con algunos de ahora pues sí pero espolones ausencia de espolones pero que algunos nacen con espolones a mí me han nacido aquí con espolones ¿por qué? porque yo he metido años A majoreo como el Rocky y algún otro cruce que yo ya he venido relatando no vamos a entrar ahora en eso la piel es elástica gruesa y flexible bueno hasta cierto punto cuidado el pelo corto y sin subpelo pues no yo pensé hace muchos años que no tenía subpelo pero cuando mudan el pelo todos los perros de presa todos los perros de ganado majoreos tienen subpelo porque es un perro mastín guardador de ganado un perro ganadero y esos perros como todos los perros que proceden de perros guardadores de ganado y perros loberos que es de donde proceden todos tienen subpelo ahora cuando tú los vas mestizando y va perdiendo la raza primigenia entonces va perdiendo pelo pero aún así yo puedo decirles que tengo alfa una perra de los tres cachorros que me regaló don Juan Fuentes Tavares tiene subpelo los padres tienen subpelo traídos de Fuerteventura no inventados por Juan que veo digo con Manuel con con Juan Fuentes Tavares o por mí no 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 y los que tengo yo aquí hijos de Arico de aquí de Arico el perro que yo utilicé se llama Arico que lamentablemente lo castraron después de que sacáramos una cría porque dice que la perra el perro se le iba por ahí de perras bueno pues estos cachorros hijos de Arico tienen doble pelo y doble espolón en las patas traseras pero significativos no una cosita allí apenas no 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 tienen las orejas plegadas y tienen medio pelo que es lo que dice el doctor Buck en su libro y que parecen un vulgar perro guardador de ganado pero que entran al jabalí donde no se atreven todos los demás bueno pues que solo saque yo de él pero es que en los años 50 seguro que los perros de ganado de Fuerteventura los anteriores de principios del siglo XX y anteriores eran más grandes como a mí me decían aquellas personas mayores que nacieron a principios del siglo XX de todas maneras habría familias también porque entonces no había un estándar exacto ahora sí que eran muy iguales el pelo la cabeza troncocónica lupomastinoides las uñas en las patas traseras la ferocidad los que eran buenos de calidad los que eran buenos de calidad porque lo malo todo eso que se ha venido mestizando eso no vale para nada la mayor parte de ellos tienen más miedo como se suele decir que siete viejas un perro de ganado mejorero no tenía miedo ni al diablo y el primer mejorero que tuvió aquí mejor primero de Ramón Sosa Rojer cuya gestión para la compra la hizo Manuel Martín Betancur cuando nosotros nos tratábamos cuando yo estaba en Tamaimo que cuando iba a tomar unos apuntes iba a ir a tomar unos apuntes me dijo Manuel quieres que te haga la gestión porque no tenía ni idea perro mejorero ni todo eso y yo le había hablado de esos perros pero tampoco tenía yo ese conocimiento en aquellas fechas quieres que te haga una gestión para un perro mejorero digo sí muy bien dice voy a ir por Gran Tarajal y por allí a tomar unos apuntes para unos cuadros y tal y igual y entonces él fue el que dio con Ramón Sosa Rojer y él me puso en comunicación con Ramón Sosa Rojer y como consecuencia de esa gestión yo traje un cachorro una señora vestida de luto pequeñita mayor trajo dos uno gris este para mí de las playitas de los de Gran Tarajal y el otro negro con patas bardinas me parece que tenía para un agente de taco que esta señora vivía en taco y era majorera y aquí en taco viven muchos descendientes de gomeros y también unos cuantos de majoreros que eso era un barrio bajo de gente pobre humilde que se establecía ahí cuando venían de Fuerteventura Lanzarote ahí a vivir buscándose una mejor vida y trabajaban en Santa Cruz trabajaban en el muelle y trabajaban en lo que podían bueno pues ese fue mi primer perro de ganar a majorero y ese perro que lo tengo aquí detrás a mis espaldas mejor primero eso no le tenía miedo a nada ni a perros ni a personas ni a nada iba vamos a por todas su alzada media es de 63 centímetros para los machos se refiere al perro de presa y 58 para las hembras bueno habría que ver máxima y mínima su longitud o sea perros pequeños su longitud de presa pequeños en aquella época su longitud sobrepasa generalmente en 5 centímetros la alzada es decir que es un perro más largo que alto y ligeramente rectangular ligeramente rectangular yo no sé lo que es eso ligeramente rectangular en un perro no lo sé piensenlo su peso peso oscila entre los 40 y 45 kilos hoy en día los perros de presa no les digo de gente del club y no club pues los hay que pesan una barbaridad yo me acuerdo ahora una vez que cruzaba yo la plaza del adelantado ahí en la laguna se llama la plaza del adelantado y Miguel Ángel que venía también todavía estaban allí en el mercado de la laguna que después lo pasaron allí están los juzgados y Miguel Ángel iba caminando el que fue presidente este Miguel Ángel González y me dijo Curto hablando y tal y cual me dijo que menos menos escribir y más trabajar por el perro de presa canario claro le tenía en pánico a mis artículos y que él tenía perros de presa de más de 70 kilos le dije eso no es un perro de presa canario eso es un producto de cruces con mástif muy mástif y tal y el tipo siguió bueno pues muy bien su peso oscilada son características muy destacadas las amplitudes de cabeza y pecho muy destacadas las amplitudes y pecho esenciales en este nuestro perro o sea tenía que ser uno de aquí oriundo de Gana en Canaria o de Tenerife o de cualquier isla para porque de lo contrario o sea ese nacionalismo estúpido ese aborigenismo de estas personas que estos son descendientes de gente que vino de fuera y que seguro que si se hacen un estudio genético no tienen absolutamente nada de aborigen pero hay un aborigenismo desde secundino delgado cubillo y todo eso y entonces ellos son como como si los aborígenes que vivían aquí que ni eran más guapos ni más feos eran distintos como describe Cristóbal Colón son de la color como no son ni blancos ni negros sino de la color como los indios americanos eran como la color de los canarios dice no lo invento yo lo tengo en un libro que tengo aquí de Espasa y Calpe vale eso de rubios grandes y tal bueno pero es que que tenía los aborígenes somos seres humanos todos unos en la edad de piedra y los otros ya mucho más evolucionados culturalmente no genéticamente más evolucionados no 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 y todo dependía de la comunicación que es a lo que iba yo antes de los del contacto que tenían con los pueblos foráneos y esto estaba viviendo con lo mismo que los indios americanos que entraron por el estrecho de Bering parece que también por otros puntos en otras fechas entonces no perdieron el contacto con otros pueblos y así como la península ibérica o Italia o todo eso pues la comunicación con otros y guerreando y tal igual bueno pues se iban contagiando de sus avances culturales desde los tiempos de Mesopotamia de India de Egipto de Grecia Creta Turquía de los asirios de los vamos de todos aquellos pueblos pues claro todo fue evolucionando hasta que llegan los fenicios ahí en Cartago los pueblos antiguos de las tribus diversas que se establecieron en la península ibérica de las autóctonas que había desde hacía milenios allí bueno pues todo eso llevó consigo una evolución que esa la trajeron aquí a Canarias los españoles junto con portugueses pero básicamente los españoles que eran los que llevaban la voz cantante y muestra de ello quien hacía el repartimiento de tierras no eran portugueses eran los españoles el adelantado que era jerezano descendiente de gallegos de lugo entonces quienes repartían las tierras eran estos los castellanos y aquí lo que se habla es castellano con palabras del portugués unas cuantas aborígenes unas cuantas también topónimos y palabras digo que sé tenique y me parece que también es aborigen y podríamos buscar un largo etcétera para eso está el teberite de la historia de Millares Torres de Canarias que yo ese libro lo perdí cuando me separé tengo toda la colección pero no tengo el teberite lo intenté comprar de segunda mano aquí al lado de la universidad en una en una librería de libros viejos y lo tenían allí pero tenían la colección completa yo tenía que comprar toda la colección si quería el teberite y le dije bueno pues a ver si les aparece por aquí una vez el teberite pero claro es una edición que no se va a imprimir otra vez me quedé sin el teberite pero ahí están todo lo más el máximo de datos con respecto a términos aborígenes está en el teberite sin discusión alguna me parece a mí bueno pues sigamos con esto en cuanto al color que es una cosa muy interesante repito en cuanto al color que es una cosa muy interesante los colores ni punto ni nada ni punto y coma los colores preferentes son el atigrado pone abardinado pero pongo usted bardino que es como se le ha dicho aquí siempre en el campo pero es que este señor el campo lo veía desde la casa este señor no tenía comunicación con la gente del campo este señor era una especie de petimetre barato que trabajaba en una oficina en Santa Cruz de estadística de no sé qué pero un petimetre en el fondo en el fondo pues un típico urbanita de Santa Cruz que luego se crió en la laguna que el padre era zapatero pero hay muchas personas que proceden del campo proceden de una familia de artesanos y tal y que cual y que bueno que eso ni es más ni es menos que ser marqués o ser conde esos tendrán más poder tendrán más economía harán lo que les salga de las narices en cuanto a las políticas que hay que desarrollar en un país o en todo occidente como las élites esas que nos gobiernan que son las que manejan al Pedro Sánchez y a toda esta gente con la economía con las ONG Soros y toda esta chusma y Bill Gates y tantos otros los de Black Rock todo eso bueno pues entonces ellos son los que tienen la sartén por el mango y siempre los ha habido no de ahora siempre ha habido quien ha regido quien ha modelado las sociedades pero siempre bueno el pueblo siempre pues va haciendo va haciendo y va sobreviviendo ¿no? y vamos avanzando y las culturas se desarrollan en buena medida por la sociedad civil no voy a decir por la baja no porque muchas veces lo que se llama una familia humilde significa pobre de pocos medios y mayor parte de las veces estas personas de pocos medios poco acceso han tenido a la cultura porque tenían que ir a trabajar desde niños cuando otros que tenían la familia tenían medios entonces podían estudiar al mismo tiempo que también participaban de las de las de las labores industriales o agrícolas o lo que quiera que sea pero tenían más medios pero la mayoría no tenía esos medios entonces bueno pues este señor era hijo no estoy equivocado igual estoy equivocado era zapatero en la laguna no sé si en la calle la carrera o algo de por ahí y no sé si me lo dijo él mismo en una ocasión o alguien me dijo mira el padre de Manuel Martín Betancur era zapatero aquí en este en este local no sé si fue él u otra persona bueno pero eso eso nadie tiene que sentirse acomplejado yo soy hijo de campesinos y de ganaderos pero no de ganaderos de estos que se entiende hoy en día es ganadero que es multimillonario además tiene intereses y capitales invertidos en la producción vitivinícola o yo que sé lo que sea no yo soy hijo de campesinos de leoneses luego de leridanos de leridanos porque mi padre se estableció allí y se casó con una aragonesa que se crió en Barcelona y entonces bueno pues vengo de ahí como todo el mundo procede del campo la inmensa mayoría procede de familias humildes en el mejor sentido del término entonces este señor vio el campo desde fuera y luego veremos en el libro lo que podemos y si hoy no me da para el vídeo lo haré mañana vale y seguiré con este con otro vídeo sobre el mismo tema bien abardinado no bardino con fondo negro y rayas leonadas rayas leonadas no mire perdone usted bardino significa eso que recuerda al tigre o mezcla de pelo blanco y negro que es como se describe en el Corominas y Pascual y según la distancia que hay son que recuerdan al tigre por eso se dice taigan en el inglés o a tigradas pero realmente a lagartadas en Extremadura lagarteadas en Canarias aquí se le llama lagarteadas porque yo no soy canario en cuanto a nacimiento y crianza pero yo sí que he tenido mucha relación con la gente del campo quizá porque es que yo me crié como gente del campo y yo vivía en el campo no vivía en el pueblo hasta de pequeño sí pero después ya no campo ganado vacas toros cerdos gallinas de puesta pollos de engorde agricultura alfalfa maíz cebada almendras frutales de ahí procedo yo y de ahí procedemos la inmensa mayoría en una u otra generación pero muy cerquita a las generaciones porque ustedes hablan con cualquier persona de Canarias o de fuera de Canarias y ustedes arañan un poquito la segunda tercera generación po campo porque la mayor parte de la población vivía al campo no podía vivir a la ciudad las ciudades han ido creciendo creciendo pero hace un siglo como era Madrid Barcelona Valencia Sevilla fue la inmensa mayoría vivida al campo de la eslabor del campo bien de la agricultura y ganadería básicamente entonces con fondo negro y rayas leonadas o fondo leonado con rayas negras mire perdón señor usted no se complique tanto la vida y el leonado como ya se dijo la capa leonada claro con máscara negra aceptándose aquello de un antifaz aceptándose manchas blancas si bien no son deseables no son deseables tampoco los ejemplares que presentan color blanco o negro uniforme capa leonada no blanco tampoco cuidado que esto es del 83 todavía la cosa no estaba clara pero ya este señor por lo visto lo tenía muy claro el perro de presecarraria es cariñoso manso perdone usted yo no he visto una raza de perros que no sea cariñosa ni una y mira que yo he manejado perros de distintas razas de mucho tipo porque me las han traído en residencia porque los he adiestrado porque los he criado este señor el primer perro que tuvo que yo conocí en su casa en la laguna era un perrito muy majo muy bonito pequeño con mucho pelo muy simpático de raza indefinida pero en fin tenía algo de raza pero que no se sabe qué entonces y era pero no tenía más y el segundo que metió en su casa fue el Mahan y la tercera la cruzada de la hermana del Mahan con el bulldog inglés Gruñón manso cariñoso manso y noble para el dueño y su familia siendo sin embargo fiero con los extraños independiente de carácter y agresivo para sus congéneres hábil en la lucha notando denotando su atavismo como perro de pelea denotando su ladrido es grave y profundo vamos a ver este señor era muy atrevido y después lo ha sido siendo porque luego lo veremos en el libro este señor era muy atrevido dice que la ignorancia es muy atrevida este señor fue a la escuela pero por lo que he observado bueno desde que lo traté este señor era de muy pocas lecturas y para poder escribir medianamente bien primero hay que haber leído bastante si no no te pongas a escribir escribir una carta más o menos pergeñada más o menos bien pergeñada la podrá hacer cualquiera a un amigo o a los padres podrá ser una carta mal redactada o bien redactada las bien redactadas son de personas que tienen un nivel cultural el nivel cultural no se nace con ello eso se adquiere con el tiempo desde la base desde el principio desde la niñez según las escuelas pero hay personas que pasan por las escuelas como aquellos que dicen pasó por la universidad pero la universidad no pasó por ellos bueno porque una persona puede pasar ir a la escuela pero después tiene que leer y si no lee no lee y después y no lee con la intención además de aprender a escribir de escribir cartas y de escribir un artículo yo recuerdo una periodista que decía es que yo estudié periodismo pero es que soy incapaz de escribir un artículo oiga sí yo también escuché a alguien que dice que el artículo es el género más difícil porque en una página o página y media tú tienes que escribir sobre un determinado tema resumido que sea comprensible que deje claro lo que usted quiere manifestar y eso es un género muy difícil una carta también cuidado porque una carta puede significar mucho depende del tipo que carta una carta puede tener un folio 2, 4, 10, 20 y hay de muchos escritores grandes escritores grandes poetas grandes pintores pero sobre todo en escritores escribían muchas cartas en aquella época hoy en día todo se resuelve venga vía ordenador vía el movilito y tal y igual pero entonces escribían grandes y hay libros y libros de un solo autor de cartas a lo largo de su vida y eso es un gran documento de la existencia de este señor y hace referencia pues yo que sé un señor que habla de la política que habla de la religión que habla de lo que quiera que sea son cartas muy complejas muy interesantes bien pero es que este señor aquí demuestra y por eso hicieron este panfletito tan pobre ton que aquí no aparece un perro de presa que este señor tenía un perro de presa el maján ya tenía alguno más y había visto más podía haberlos fotografiado y hacer una cosa un poco más yo que sé ¿me entiende lo que quiero decir? vale función del perro de presa canario utilizado desde sus orígenes para combatir el perro de presa el perro de presa canario fue avanzando en la función fue avanzando en esta función a través del primer tercio del presente siglo que rimumbante utilizado desde sus orígenes para combatir el perro de presa canario fue avanzando en esta función a través del primer tercio del presente siglo primer tercio ¿de qué habla? ¿de qué habla? si aquí había perros de presa a principios del siglo XX y en el siglo XIX y en el siglo XVIII y en el siglo XVII siglo XVI siglo XV ¿de qué habla? donde la fiebre de las peleas privaba en el archipiélago ¿quién lo ha dicho esto? este señor privaba peleas donde la fiebre de las peleas privaba en el archipiélago así hasta llegar al momento hasta llegar al momento de la prohibición de las mismas alrededor del año 40 ¿cómo se enteró él que fue alrededor de los años 40? o década de los 50 años 40 que me lo explique a partir de ese momento si bien se continuó con las peleas de forma clandestina la cría y selección del perro de presa canario fue decreciendo paulatinamente fue para abajo del perro de presa canario fue decreciendo paulatinamente relegándose a la función de guarda de ganados y propiedades generalmente sin embargo fue quizá en este momento al decrecer el número de cruces al pararse ese mecanismo de cruces de perros de presa canario entonces lo se llamaba perro de presa canario y todo eso con pura sangre para mejorarla miren esto esto es que no tiene ni pies ni cabeza la combatividad cuando al cruzar los ejemplares entre sí se fue depurando el tipo de perro y consiguiendo una gran aproximación y parecido entre ellos si alguien lo entiende en este señor que me lo expliquen yo lo entiendo lo que quiere decir pero esto vamos por Dios posteriormente al comienzo de la década de los 70 con la introducción del pastor alemán en el archipiélago se aceleró la regresión todas estas cosas lo publiqué yo pero él en lugar de transcribirlo o de resumirlo de manera comprensible porque yo lo planteé pero él lo pone aquí como de cosecha propia se aceleró la regresión casi extinción de la raza ¿de qué raza? si no era raza y él además lo ha dicho que si se cruzaban los mástiles el bulldog no sé qué dando lugar a una población canina de origen extranjero muy numerosa mientras el perro de presa canario prácticamente desaparecía la década de los años 60 fue probablemente la más oscura y anónima para nuestro perro anónima la existencia de contados ejemplares diseminados en nuestros campos sin selección ni control racial alguno lo confirma fue el motivo de que la popularidad del perro basto acuérdense lo de perro basto cuando era perro de presa del perro basto llegara entre comillas lo pone perro basto llegara a sus cotas mínimas no obstante hacia los primeros años de la década de los 70 se inicia el resurgimiento del perro de presa canario en manos de contados criadores que habían conocido y vivido su tradición y existencia veremos cuando analicemos lo que dice en el libro que él publicó en el 97 siete años después que el mío verán ustedes lo que dice lo recordaremos porque ya no me da para hacerlo en este vídeo ello viene a demostrar que la afición a nuestro perro continuó latente a través de los años especialmente en aquellos que los criaron y siguieron utilizando y siguieron utilizando ya está estos veteranos criadores fueron el vehículo para la introducción de gente joven y entusiasta con deseos de recuperar la prácticamente extinta prácticamente significa que ha desaparecido extinguida raza del entre mayúsculas todo perro de presa canario nadie le llamaba perro de presa canario como parte del patrimonio autóctono de canarias a partir de 1975 se acrecienta el interés por nuestro perro especialmente por parte de gente joven que cría de forma ininterrumpida incrementándose rápidamente nuestra población de presa de presa de que presa nuestra población de presa bueno vamos a ver Manuel Curta un servidor empieza a colaborar el periódico del día en 1976 cuando don Ernesto Salcedo Salcedo Vilches me acepta gracias a mi suegro que le propuso yo a mi suegro mira háblate con Ernesto Salcedo a ver si me acepta como colaborador no remunerado de la misma manera que estaba Machín un señor del hierro y otros que colaboraban y no cobraban nada ni eran periodistas bien entonces yo empecé en 1976 ya empecé a escribir cosas inicialmente no de perros vale de otros temas que ya lo he planteado en algún vídeo y luego ya empecé con lo de los perros y ahí ya yo saqué el proyecto de estándar sobre el perro de presa canario yo le llamaba perro de presa canario pero este señor este habla a partir de 1975 él me compró el perro en el 78 y la teguise se la regalé yo en el 79 seguramente cuando crucé yo con el perro de tallo el bulldog inglés bien o sea que él a mí no me conocía y qué jóvenes había en aquella época Juan Quevedo Martinón no Juan Quevedo Martinón en aquella época vamos yo no sé si él sacaría la primera camada con el Manolo y la gara aquella perra que tenía en el 76 77 78 no me acuerdo yo ahora mismo por ahí andaría los tiros no no quisiera faltar a la verdad no a la realidad de fechas no yo le vendí el perro el primer perro en el 77 78 por 25.000 pesetas y entonces el 79 y algo sí porque Guama ya era 79 80 le regalé yo la perra teguise más o menos entonces qué gente joven de aquella época yo no los conocí porque yo sí estaba ya en el ajo yo empecé a trabajar ya en el mundo del perro como profesional adiestrando y criando con Bobby Piva fue la primera camada en el 77 y los primeros podencos y vicencos en el 77 y los primeros pastores alemanes en el 77 con un perro pastorealemán de Herbert Herbert que vivía en un chalé en la playa de la arena y él fue el que abrió el negocio el bar bar ahí en la plaza el príncipe el águila y con ese sementa bueno ese perro pastorealemán traído de Alemania cubrimos a mi perra pastorealemana que le había comprado a Luis Sol de Villa Benito la primera camada que los vendí en 11 o 12.000 pesetas de la época los primeros podencos y vicencos y los primeros perros de presa Bobby y Piba Toby, perdón Toby y Piba saqué con Bobby y Piba perdón y yo saqué el Toby el Hey que fue para la laguna un señor que me parece que era Monteverde que era procedente de La Palma un señor flaco alto y de ahí fue una perra para Kiko de la Paz de Desma otra perra que fue para Marían Bautista que me parece que la que está aquí al final del catálogo este del panfleto este y se acabó quienes estaban jóvenes criando dice estos veteranos criadores fueron el vehículo para la introducción de gente joven y entusiasta con deseos yo no conocía ningún criador en aquella época porque mira que yo estuve buscando en Tenerife en todos lados en Gran Canaria que yo vivía allí yo no encontré un perro de presa el único perro que yo vi en Gran Canaria era el que tenía en su cuarto de vigilante de guardián era el de Salvadorito el único que yo vi perro de presa de los tiempos de las peleas y él me dijo este es de los tiempos de las peleas y me dijo si usted tiene una perra yo tenía la piba que al lado de aquel perro mi perra era nada una basurita bien entonces ¿quiénes estaban ahí que tuvieran que estuviera criando? nadie bien se acreciente el interés ello lleva consigo la continuación de la crianza por parte de los antiguos aficionados antiguos si bien surge por primera vez el concepto de raza sin olvidar la función para la que fue creada el concepto de raza es gracias a Manuel Curtó que es el que hizo el proyecto de estándar que fue el que empezó a escribir sobre los perros canarios antes nadie había publicado nada nadie ni en Tenerife ni en Gran Canaria iniciado plenamente el movimiento de recuperación ¿recuperación de qué? se constituye a finales del 82 y por primera vez y por primera vez bueno pues por primera vez hombre no va a ser por primera vez se constituye y luego se constituye por segunda vez no finales de 1982 por primera vez el club español del perro de presa canario no no se constituyó el club español del perro de presa canario se constituyó el perro de presa canario con sede en la laguna español fue cuando la sociedad canina española lo reconoce como club con el fin de llevar a cabo la total recuperación de la raza y su reconocimiento oficial dentro del grupo de razas caninas siendo el perro de presa canario con el podenco y el bardino majorero las tres razas que conforman el patrimonio canino autóctono de canarias a partir del momento de la creación del club se inician las exposiciones monográficas si bien se habían realizado ya con anterioridad coincidiendo con la exposición nacionales exposiciones nacionales realizadas en cada una de las dos provincias canarias eso es mentira aquí hubo una delegación y en aquella época lo que se hizo en este sentido y nada era lo mismo bien pues ya aquí tienen ustedes el panfleto esta perra yo digo que era la Isora igual me puedo equivocar pero me parece que era la Isora y seguramente que este niño que era un niño sería el hijo de un señor catalán con Marían Bautista que era de aquí y este señor catalán tenía una representación de discos de cuando la música se vendían discos no había ni casetes ni había natos eso vino mucho después y este señor catalán murió relativamente joven que yo no conocí yo conocí a Marían Bautista y tuve muy buena amistad con ella conocí a los hijos y este seguramente que sería después con el tiempo que eran chicos muy jóvenes bueno esta es la portada y la anteportada Miguel Ángel Pichón muy jovencito hoy en día es un hombre calvito 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 y muy gordo desde hace muchos años es muy gordo porque este señor bueno porque le gusta la cerveza siempre ha sido bebedor de cerveza y bueno la cerveza cuando se excede uno pues pasa factura y entonces claro en lugar de mantenerlos más o menos estilizaditos pues la naturaleza se va desbordando y para lo que para bueno mañana seguiré aportando datos escritos en el libro del señor Manuel Martín Betancourt para que ustedes vean con arreglo a lo que hoy he hablado he leído y he comentado para que ustedes luego lo contrasten con lo que dice aquí de los perros que él menciona cuando él era niño como se llamaban las capas todo no todo esto es montado para hacer el libro lo que aparece aquí es montado para hacer el libro ¿saben lo que quiere decir montado? inventado y mañana lo veremos si puedo hacerlo mañana y si no pasado pues nada un cordial saludo pongan un perro de presa en sus vidas de selección de calidad que les hará felices a ustedes y a sus hijos un cordial saludo y hasta el próximo video de la semana ¡Gracias!